Hola mi gente, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a Evil Genius 2. Aquí estamos con la continuación de este grandioso juego, y continuamos, continuamos en la cacería de todos los superagentes, hasta el momento llevamos a 3, hemos eliminado a 3 superagentes, si ustedes quieren ver quienes son, pueden verlos en los videos anteriores, que está subido en el canal, todo el gameplay. Bueno, aquí estamos en uno de los ítems, de los premios que tuvimos en una de las misiones secundarias de Botín. Están sentados aquí un propagandista, y que está bajando ingenio, un aristócrata que también está bajando ingenio, y un guardia que también está bajando ingenio. La piedra de la meditación, o sea, no sirve para nada, y lo único que me hace es bajar ingenio. Bueno, hasta el momento hemos visto que esta, es buena porque está de oro, bueno, aunque oro no sufrimos de oro, que digamos, falta de oro. Ah, y acá tenemos la de, la de la parrillada. A ver, a ver, esta está buena, esta está subiendo ingenio. La de la parrillada está subiendo ingenio. Bueno, parrillada, barbacoa, jajaja, es lo mismo, lo mismo. Ah, está bien, está bien, esta está bien. Esta es su bebida. Esta no hace nada. Y esta, no he visto qué hace. No sé si es buena o mal, o negativa, no la he visto todavía. Bueno, dejamos eso a un lado. Les recuerdo que si les gusta el contenido, por favor, suscríbanse. Ya estamos cerca, cerca, cada vez más cerca del final. Pero todavía no, todavía falta varios capítulos. Por lo menos, eso pienso, por lo menos, tenemos todavía tres superagentes que eliminar. Bueno, empecemos, empecemos con lo que nos toca el día de hoy. Vamos por, continuamos con el agente Steele, ¿no? John y Jane Steele. Empezamos. El problema Steele es inusual. Normalmente, me favorito la revención personal, pero ¿cuándo hay más de una persona? El problema con Steele es un tanto particular. Por lo general, soy muy fan de la venganza personal. Pero, claro, al tratarse de más de una persona. Podríamos usar la máquina del fin del mundo. Podríamos usar la máquina del fin del mundo. ¿Crees que no se me ha pasado por la cabeza? Pero no, esta situación requiere un poco más de sutileza. No sé, solo diciendo, me siento que tu dispositivo podría llegar al punto muy bien. No sé yo, a mí me parece que la máquina podría resolver esto con suma fácil... Silencio. Ellos trabajan para honrar la memoria de John Steele. Si eso es su corazón, es donde voy a encarar mi cuchillo. A callar. Hacen lo que hacen para honrar la memoria de John Steele. Si, ahí es donde reside su corazón. Ahí será donde clave el cuchillo. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Destruye el legado de Steele en el mapa mundi. Bueno, vamos a buscar el mapa mundi. ¿Por dónde empezamos? Bueno, aquí tenemos una. Nunca tenemos otra. Pero todas están ocupadas. Ok, es que John Steele está por todos lados. Así que vamos a usar unas que estén abiertas. Que no estén ocupadas. Ok, esta es una. A ver... Por acá abajo no hay ninguna. Ah, sí, hay una. Es por todos lados. Es que... La gente en este caso de John Steele ataca por todos los lados. Necesito... Necesito donde esté abierto. Pero no hay ninguna. Aquí hay una. Pero está ocupada. Acá hay otra. Pero también... Y cuatro mercenarios no voy a mandar. Catorce mercenarios no voy a mandar. Aquí vamos a cerrar esta. Ahí van dos. Y faltaría una. Que sería la de acá. Pero no se la voy a mandar. Vamos a ver esta de aquí. Sí, esta de aquí está bien. Ok. Bueno, ya estamos mandando las tres. Para destruir el legado de John Steele. Locate y distrae a ese infruder. Tu líder demanda eso. Hay un infruder aquí. Distrae a mí. Ya estamos por ahí. Bueno, por el momento no tenemos nada más que hacer. A ver, déjame ver si mis... Si mis lugartenientes están recuperados. Si, este está... ¿Dónde está Juve? Ya vaya a trabajar. Incendio está escuchando. Estoy ya ahí. Bueno, bien. Me he visto. Anda, incendio. Anda, gánate el puesto. Porque tú eres uno de los que estás como que... En la... En la mira de salir de aquí. Acá tenemos otro objeto. Pero... No hace nada. No hace nada. Bueno, ahí tenemos la Daya. Ok. Ya con esto... Eh... Tenemos que esperar. Lo único que tenemos que hacer es esperar un poco... A que se cumplan todas estas maquinaciones. Bueno, a ver. Ya tenemos la última. Y a ver qué nos toca ahora. La trapa ha sido truñada. Completa el proyecto. Correcto. Entonces, será sencillo. No tenemos... Nada que hacer. A ver dónde. Aquí, ¿no? A ver si la traemos a Salika para que ayude un poquito. Sí. Estoy intrigada por ver los resultados. Que la haga más rápido. Lo que realmente hace Salika... Es que los... Los... Los de ciencia. Los que estén trabajando en cualquiera de estos equipos. Eh... No se vayan. Nunca se vayan. Se queden ahí. Por lo menos hasta mientras permanezca Salika. Se quedan ellos. No se cansan. Entonces... Eh... No hay cambio de turnos. En pocas palabras. Entonces, es bueno. Es bueno. Es bueno. Esa parte. Algo está mal. Con either los minions o la sala de entrenamiento, boss. Se están cerrando algunos, ¿no? Bueno, este lo podemos mejorar. Vamos a ir mejorando cada una de estas torres. Este... Este continente está mejorado a todos. Ya es... No, este todavía no tampoco. Este me da contra agentes. Estos voces están llenos. Pueden mejorarse también. ¿No necesitan algo? Esto es crucial para mi suerte. Entonces, como les habéis dicho. Nunca... Nunca se van. O sea, no se van. Mientras Salika estén aquí. Ellos permanecen trabajando con una bonificación extra. Y nunca se van. O sea, el ingenio nunca se les acaba. Como una vez les dije. Salika no es de las mejores super mentes. O mentes malignas. Pero... Pero bueno. Ahí está, ¿no? Esperemos a ver si algún día... Porque... Es más que posible que saquen un nuevo... Genio... Villano. Y ese... Se otro se cayó con todo. Y ahí. Ese lo utilizaremos. En algún momento. Bueno, este como que se ya se quedó sin ingenio. Debería ir a recuperarse. No sé qué sigue por ahí. Bueno, a ver cómo estamos por acá. Bueno, tenemos que esperar entonces un instante para tener esta investigación lista. ¿Qué es lo siguiente? Nada es cierto, pero mi suceso. Bueno, ya tenemos ese... Bueno, ya tenemos ese... Bueno, ya tenemos ese... Es investigación. No, hay que atrever a John Steel. Correcto. Vamos a buscarlo. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Steel? Acá hay algo que puedo hacer. Sí. ¿Datos? Necesito para utilizar esa máquina. No sé para la historia principal. ¿Dónde estás, Steel? ¿Dónde estás, Steel? Una esquema ha logrado. En serio, ahora no te encuentro. ¿En serio que no lo encuentro? Atrae... A ver, a ver, a ver. Estoy ciego. Y ahora, ¿dónde está? Justo ahora que lo necesito. Esta es simetría. Esta es simetría. Esta no es. Y esta es obviamente Olga. Olga la atómica. A ver, a ver. Se me ha perdido Steel. Bueno, eh... Fox War. Fox War. Que es la chica la que maneja Steel. A los Steels. ¿Dónde está esta chica? Mientras Steel siga en paradero desconocido, supondrá un peligro para ti. Consigue que vaya a un lugar que tienes más que localizado tu varida. El problema es que no la encuentro. Porque aquí no está, ¿verdad? En nuestra base no ha llegado todavía. No, no. En nuestra base no está. Está en el mapa Mundi, pero no lo encuentro. ¿Se ha perdido? ¿Es en serio que se ha perdido? No lo veo. Estoy ciego. Aquí está. Uy. Pero aquí estaba la anterior. Aquí estaba simetría. Si no, ¿qué se ha cambiado? Si me tiras a ir yo por acá. Aquí está. Ven. Agente Steel está aquí para ti. Yo espero que tus minions tengan su té de mañana. Ok. Derrota a Steel en la guarida. Correcto. A ver, Steel llega en barco. Ah, no, 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 ya llegó, ya llegó, ya llegó, ya llegó, ya llegó, ya llegó, ya llegó. No, 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 llegó. Eso lo vinieron a dejar a alguien. Ahí llega el barco. Ahí está el barco. Y ahí tiene que llegar Steel. Ahí está. Otra vez el escocés. Hay muchos movimientos especiales. ¡Observa! ¿Yuve? ¿Yuve está peleando? ¿Por qué? ¿Con quién estaba peleando Yuve? Bueno, no sé. No me interesa. Vamos a matar a este. A ver, déjame poner una maquinación por acá. Avanza. Ay, ¿dónde se va? ¿Dónde se fue? Acá. Vamos, 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 acércate. Así que tiene que recorrer todo. Ahí vamos. Uy, ¿contra quién se va a chocar? Tienes que ganar mi dinero. ¿Qué te interesa, Kovic? ¡No, mi...! ¡Release! No le saco mucho. ¿Qué dices? La señora silver quiere llevarnos. ¡Pégale, pégale! Porque ese es que te revienta. Y no es fuerte Steel, ¿ah? Un henchman está indigente. Casi me lo mata al Barracuda. No me imagino que entendiste qué mensaje te enviaste, encarando la memoria de John así. ¡Claro que lo hice! Si quieres un bol que te enviarte, te pones rojo en su cara. Y te enviaste. Y te enviaste. Puedes pensar a ti muy inteligente, pero has escalado las cosas. Primero, espetando en la tierra del hombre. Se creerá usted muy inteligente, pero no ha hecho más que empeorar las cosas. Primero, escupe sobre la tumba de un muerto. Y luego, fácilmente, matando a su sucesor, mientras que lo has visto. Lo sé, señora Foxworth. Estaba ahí. Y luego, luego, mato a su sucesor con facilidad, mientras usted se limita a mirar. Lo sé bien, señorita Foxworth. Yo estaba ahí. Solo has hecho esto bien hasta ahora porque te underestimé. No tendrás esa ventaja la próxima vez. Si le ha ido tan bien hasta ahora es porque yo lo he subestimado. Pero le aseguro que no tendrás esa ventaja la próxima vez. Estas voces están llenas. Bueno, la señora Foxworth dice que no nos va a dar ventaja la próxima vez. Lo veremos. Eso lo veremos. La astuta señor... Señorita. Es señorita. No la han castizado. Es señorita. A ver, veamos. Señora Foxworth, feliz que te encontré. Estaba pensando que ha sido demasiado largo desde que vi a un agente Steele morir. Sabes. Cuando alguien pasara el tiempo llorando a John. Siempre cambiaría las tablas. Escair. Y matarlos. Cada vez que alguien perdía el tiempo diciendo chorradas. John aprovechaba para cambiar las tornas y fugarse y matarlos. Pero no eres John Steele, ¿sabes? Solo una secretaria de arriba que no puede superar... ¿Qué fue ese ruido? Pero usted no es John Steele, ¿verdad? No es más que una secretaria que se vino arriba y no puede superar... ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? Oh, perdón. Eso fue mi equipo. Usando esta llamada para hackar tu red. Nos ha puesto en bandeja todas sus bases. Y todo porque no podías resistir a un buen golpe. Estén listos. Estén listos. Estén listos. Mi agente va a venir a llamar de pronto. Y todo gracias a su incontinencia. La incontinencia. Pañal, pañal. Continencia verbal. Prepárese. Mis agentes no tardarán en llegar. Bueno, a ver. ¿Qué nos pide? Atacar a John Steele en el mapa Mundi. Vamos a buscarlos. Estos son cuatro, ¿no? ¿Dónde están? Bueno, aquí hay uno. Es carito, ¿eh? Mandan cosas. Esbirros pesados. Esbirros que son difíciles de contratar. Bueno, estos no son tan complejos. Vamos a cerrar esto. Aumenta la tensión. ¡Ay! Aumenta la tensión. No, no me digas eso que aumenta la tensión. Llevan dos. Espérate. Necesito biólogos. Acá. ¿Cuántos son? Cuatro, ¿no? Menos veinte mil. Te los regalo. Te doy cien mil si quieres. Y aquí hay otra. Listo. Ya están los cuatro, ¿no? Ya he enviado a los cuatro. Para... Detener a los... Jota Steele. A John y a Jane. Bueno, por el momento no tengo ataques, ¿no? De investigadores. Dejame revisar por si acaso. Sí, sí hay ataques. Aquí están. Necesito a ese intruder descubierto y distraptado. Estoy muy ocupada. No vienen solos, son dos. No, no creo que sean dos. Ahí está. Necesito distraptar a ese intruder. Bueno. Yo creo que con eso... Podríamos... Esperar a que terminen estas maquinaciones, ¿no? Ya va una. Faltan tres. Bueno, aquí va la última. Y tendríamos ya las cuatro. TASK COMPLETE. Mata a Aprendiz de John Steele. Bueno, supongo que eso es en la guarida, ¿verdad? Eso es más que claro. Vamos a esperarlo entonces. Pero... Déjame ver si puedo poner algo aquí. Creo que por el momento mejor no. Ay, mira la cantidad de miembros que tengo. Poquitos. Recuperados. Recuperados. Vamos a ver quiénes me van a atacar. ¿Cuáles son los aprendices estos? Cinco tengo que matar y vienen tres. Bueno, son de nivel 4 y tienen 100 de vida. Uff. Me limpio con eso. Vamos a ver. Que se muevan. Esto de vez se entretienen. Como que muy aprendices si son. Ay, pero no pierde. No pierde nada. No pierde ni destreza ni motivación. Nada. Los de acá. No, esta no. Ay. Esta, esta. Esta no. Esta. Ah, esta sí perdió destreza. Sí perdió destreza. Sí, se han perdido destreza. Ah, y se mete a jugar de nuevo. Y sigue perdiendo destreza. O sea, las trampas se las van a comer todititititas. Hacen el mismo recorrido. O sea, toda la tapadera la buscan y la rebuscan. Y se quedan viendo el concierto. El chico también ha perdido bastante destreza. Ay, ay, apete, 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 apete... Apete, 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 que se metió... Se metió otro que no lo había visto. Algo está mal con los minios de la rueda de sueño. Tus voces son fulles. No, 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 se la va a comer a la... Ay, ya sabía yo que se la iba a comer a la... Esta planta, esta planta. Y se muere todavía. El gas, el gas. El perrito, el perrito, el perrete de la muerte. Un perrito se ha sido truñado. Me sacó... A bailar se ha dicho. A ver, los láseres. Un perrito se ha sido truñado. Murió una, murió una. Faltan cuatro. La pista de baile, la pista de baile. Jajaja Literalmente, se mueren bailando ¿Qué es que se mueren? De un dolor de cabeza, porque... La cabeza es que les... Un paro cardíaco, ¡un paro cardíaco! ¡Otro! TASC COMPLETE Ya... Hay un intruder aquí... Me ha matado ¡Oh! A ver si les mando... Esto es para tenerlos ocupados... Aunque están dando... Mejor cancelo... Y lo mejoro... A ver... Steel... Aquí hay otra para mejorar... No hay problema... Ahora buscarlo... A este... A esta chica... No la encuentro... Es que no está... No está... No está... Pero... ¿Cómo lo atraigo? Pues si no está... Bueno... Creo que tendremos que hacer una pausa... Hasta que aparezca... Para no estar perdiendo más tiempo buscándolo... ¿No? Entonces hacemos una pequeña pausa... La tenemos... La hemos encontrado... A ver... Vamos a ver... ¿Tienes tu misión... Agent Steel? Bueno... En el caso de Steel... A ver... Lo que hice para... El problema que no me aparece... Es que yo tenía casi todas las... Las... Eh... Maquinaciones... Todas las regiones con maquinaciones... Entonces lo que hice... Es quitar a dos regiones... Estas de aquí... Quitarles la maquinación... Y esperar un ratito... Ahí apareció enseguida... Mientras están las maquinaciones en estos sectores... Eh... Porque las tenía llenas todas... Entonces no... No iba a aparecer... Entonces lo que hice es quitar eso... A ver... A ver... Esperemos... Esperemos... Al barco... A ver... Haya... Haya de venir... Ahí viene... Ahora viene la chica... Ah... Ah... En el anterior... Fueron dos... A ver... El escocés vino dos veces... Creo... Sí... El escocés vino dos veces... Creo... Ahora viene la chica... Jane... Jane... ¿Qué dice? Derrota, ¿no? No dice nada de captura todavía... Ay... Todavía no siquiera dice captura... Hay que derrotarla de una... Ay... Como siempre se va a dar una vuelta... Se va a pasear... Y nosotros esperándola... Bueno... Mientras la esperamos... Mientras la esperamos... No... Es que esto no... Ya es innecesario... Estar ubicando tantos... Superagentes... O... Contragentes... Mejor dicho... Un trap... Ha sido... Trigado... Deja... A ver... Yo quiero ir a Steel... ¿Dónde estás? Ahí está... Aquí está... Cuidado... Jane... Jane pega duro... Cuidado... Cierto... Vamos a ver si le ponemos a Salika por acá. Otro experimento requiere mi atención. Aquí viene. Tus bolsas están llenas. ¿Qué pasó? Es que allá viene recién. A ver Barracuda, tú estás aquí, no te vayas. Estoy en mi camino. Oye, tú estás pero... Ay, no lo puse a recuperar. Ándate, ándate. Ándate a descansar, ándate, ándate a descansar. Deja aquí a los otros. Incendio, no. Habla tu mente. ¡Llega el viento! ¡Llega! ¡Llega el viento! ¡Llega! Tiene bastante protección. ¡Llega el viento! ¡No! ¡Llega el viento! ¡Llega el viento! Lo puse! Un hermano ha recuperado. No, no. ¿Puedes pensar eso? Pero la verdad es que he estado en esta lucha por tanto tiempo que no sé quién soy sin ella. Así que no, no me estoy replanteando nada. Me alegro de tener a un enemigo como usted. Hace que mi vida tenga sentido. En esto nos entendemos a los demás. Así que entiendes cuando digo que no me voy a volver en nuestro próximo encuentro. Comprenderá por qué no me andaré con chiquitas en nuestro próximo encuentro. Ni yo tampoco. El programa Steel tiene decenas de agentes de alto nivel entre sus filas. Y le aseguro que tendrá que enfrentarse usted a todos ellos. Vamos a la siguiente. De que mueres, mueres. Quien a cero mata, a cero muere. Empezamos. Si contacta usted conmigo para que me rinda, que sepa que no aceptaré ninguna condición. Pienso arrebatárselo todo. Entiendo que pueda considerar que tiene ventaja. No en vano se ha enfrentado a los mejores y ha sobrevivido. Pero cada uno de mis agentes es tan bueno como ellos. Y estarás enfrentándolos todos. Este será su final stand. Pero todos y cada uno de mis agentes son igual de buenos. Y usted tendrá que enfrentarse a todos ellos. Esta será la batalla definitiva. enviando a todas las Jane y John Steel a mí. Una tática interesante para usted de todas las personas que empleen, señora Foxworth. Adelante. Envíeme a todos los John Connor, los John y Jane Steel que tenga. Sería una táctica bastante interesante por su parte, señora Foxworth. Su mundo se acabó el día que murió John Steel. ¿Qué cree que va a pasarle a su mundo cuando hayan muerto 30 Jones? Bueno, yo lo que le he hecho. Tenemos una investigación. Vamos rápido a hacer esta investigación. Iluminamos. Vamos a entrar científicamente. Si la lógica dictanea. Vamos a entrar científicos. ¿Quién salió herido aquí? ¿Eh? ¿Tranquilidad? ¡Tienes maldito! ¿Qué deseas de incendio? No, tú no haces nada. Iris Unit, respondiendo. ¿Tú eres el golpe? Él y Barracuda y Jubei. No me convence por ahora. Tiene su trampa y todo eso. Pega también fuerte, pero... Jubei es el mejor, Jubei es el mejor. El mejor de todos. A ver... Estoy pensando... Porque lo dije. Listo, entonces esperamos a terminar esto. Bueno, a ver... Estamos en la parte de la tapadera. Tenemos aquí algo interesante. Ya lo hemos podido resolver el problema. Gracias a nuestro suscriptor Jorge Flores Chino. Bueno, gracias. Gracias por su ayuda, por su consejo. Pudimos, eh... Lo que sería dar las órdenes... A los esbirros de que actúen de forma automática. ¿Ok? No lo habíamos hecho anteriormente, parece que habíamos fallado en una... Un pequeño detalle. Un pequeñito detalle. Así que vamos, vamos a aclarar eso igual para los demás que no los conozcan, igual que yo no lo conocía, ¿no? A ver, en el caso de las órdenes, zonas de seguridad, explícale a tus esbirros cómo deben responder ante los intrusos. A ver... Se le ubica... La orden, cualquiera de las tres. Por ejemplo, aquí yo lo que quiero es esta, la de entretenerlos, mantenerlos en la tapadera. Y se ubica la zona. Ya, si ustedes se fijan, yo le ubico, por ejemplo... Quitémosle, a ver si le puedo quitar. Ya le quito. ¿Ok? Le pongo aquí la verde, en este caso la de distraer, la otra la de capturar y la otra de matar. Bueno, distraer. Entonces, ubico la zona. En este caso la zona es la tapadera. Y listo. Ya está. Entonces, tanto la tapadera, ya está con orden de distracción, como el callejón. El callejón está con orden de distracción. Hagamos otra orden, a ver si podemos. Hagamos una orden, en este caso, de matar. Ubicamos solamente esta sala para que cualquier intruso que ingrese aquí esté muerto. Ok, vean. Resulta. Gracias, gracias. Igual. Vuelvo, repito, a Jorge por ayudarnos en este caso con su comentario. Igual los demás, que si quieren participar con sus comentarios, con consejos o cualquier cosa. Cualquier cosa que quieran escribir sobre los juegos. Háganos. Yo respondo todos. Todos los que estén ahí les respondo, aunque sea les digo hola. Bueno, entonces, gracias. Igual, entonces, ahora continuamos. Continuamos con eso. Ya está. Todos los investigadores ya van a estar distraídos. Si están aquí en la tapadera. O si están en el callejón, ¿no? Ok, ok. Bueno, eso se me había olvidado decirlo en este video. Pero ahora me acordé, ahora me acordé hacerlo, ¿no? Mientras estábamos esperando la investigación de lo que sería Steel, ¿no? A ver, avancemos rápido para tener esa investigación. Ya falta poco. Entonces tenemos aquí distracción, todo esto. Aquí muerte. No sé dónde más entran. Ah, aquí va a entrar simetría después, ¿no? Pero, no, allá adentro no los voy a matar. Ya sería acá afuera. A ver, sigamos. A ver, 90. Listo. Listo, vamos a la última parte. La señora software del programa Steel ya te han dado demasiados problemas. Ya es hora de que planees cómo acabar de una vez para siempre con el nombre de Steel. Y lo lleves a cabo con todas sus consecuencias. Bueno, vamos a disparar himno como siempre. Ok, ¿dónde está Salika? ¿Necesito algo específico? Salika está abajo. Bueno, no importa, no importa. Eso ya subo rapidito. Entonces, ¿dónde están los investigadores aquí? Están distraídos, ¿verdad? Porque estaban unos investigadores por aquí. Ahí están. Están en forma de distracción automática. ¡Están tan bien de otro! A los soldados no los vamos a poder distraer. Así que, en ese caso, ¿será matarlos aquí? Bueno, ya estamos en himno. Tenemos 40 de combustible. Es demasiado. Ok. A ver, ¿qué zona? Distrito Occidental es de Martillo. Junque. Distrito Occidental es de Martillo. Sí, correcto. Es esta. Distrito Occidental es de Martillo. Empezar. Calculaciones completas. Comencemos el próximo trial humano. Bueno, vamos a traer a Steel. No sé si vendrá uno, porque recuerden que Steel no solamente es un personaje, son varios. Son varios Steel. Los hombres se denominan John y las mujeres Jane. Que avance rápido el lanzamiento. Saludados pagados. A ver, ¿dónde le pega? ¿Dónde le pega? En toda Italia, ahí. En la parte de Italia. Bueno. Derrota a superagentes. Uno nomás. De una que lo derrote. O sea, no que lo... No que lo capture. De una, mátalo. Ok, ok. De una tengo que eliminarlo. Nada de capturas. Correcto. Estoy... Estoy entusiasmada por ver los resultados. A ver, no creo que venga todavía, ¿no? A ver, Steel. No, aquí no hay ninguno. Parece que tengo varios de estos abiertos. No sé cómo... Voy a bajarles la atención por medio de los... Contragentes. Bueno, tendremos que esperar el otro barco. Porque no he llegado todavía. Ah, no, no, ya está aquí, ya está aquí, ya está aquí, ya está aquí... No, no, a esta no quiero que me la entretengan. Agente Steel está en la caja. Si lo ves, los ignora. Déjala que entre, déjala que entre. No me la entretengan. Están y me la toquen. No... No... No hay... No hay como que debemos cambiar. No hay como que debemos cambiar. No hay como que vamos a cambiar. Sí, sí... Por este momento... Agenda. Minions, si localizas a Agente Steel, no les pregunto atención. No, 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 no. Tus botas están casi llenas. ¡A ver, a ver, a ver! Entra, 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 entra. Bien, 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 bien. Ok, ya comienzas a desmantelar mis trampas. No me importa. Vengan, vengan, chicos. Con la gracia. Habla tu mente. A la pelea se ha dicho. Vamos a salir. Otra... T- 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 ya decía yo que uno solo, así que van a llegar 6 super agentes ok, a ver, está llegando el asiático está, no, no es el asiático, a ver, espérate aquí está el escocés, el James Bond, entonces tenemos de todo, tenemos de todo como en botica a ver este y viene con pistola este no viene dispuesto a espiar, este viene dispuesto a matar con la pistola en la mano James Bond el escocer y tenemos a la chica y vas a salir, ¿en serio? este parece que es asiático si, este es como tipo asiático, vean la cara bueno, esta chica no aunque el de acá también tiene la misma cara de asiático es lo mismo no tiene cara diferente eh, lo que sería eh, lo que sería eh, lo que sería digamos que imágenes diferentes, no pero faltan dos porque ahí están necesito matar a seis jajaja 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 supongo que si lo harán algo que está mal con los minions o la sala de entrenamiento jajaja jajaja ya estos vienen directo al grano estos no se andan con con rodeos muy bien me parece me parece jajaja 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 Porque son... Seis No, es que pegan suave No, estos no pegan suave, pegan duro Uy, sal que este del frente Salicas, no te pongas ahí pues Los brazos se despeguen Y... Me siento mi ruido ¿Qué? A los otros 2 le matamos a 1 Ya me mataron a 2 Vamos, vamos Solo te hemos matado a 1 Son fuertes estos Llevan 2 Este esta fuerte Esta que revienta Ya, van 3 Pero falta 1 Pero falta 1 Eran 4 Un cuerpo de agente puede despegar, pero nuestro fondo es injusto Quiero que te distraiga a ese intruder Si puedas encontrarlos Locate y distraiga a ese intruder Ah Ah Ahí están los 4 Ahí está el número 4 Ya están, ya están A ver Vamos a recuperar A los que podamos Porque Tres están Reheridos ¿Eh? Por ejemplo este no se va a poder mover Hmm? Este sí ¿Qué deseas de incendio? Mmm Intacto Iris Unit Respondiendo Bueno Si pegaron duro Si pegaron duro Estos estilos Nos faltan 2 Aquí vienen los 2 Mira la gente se Estaba Impaciente para irse Bueno Los últimos Una chica Y un varón Y acabamos con toda la legión de Steels Definitivamente Bueno, nos tocarían Después nos tocarían 2 más, ¿no? Nos faltarían las 2 chicas Un esquema ha logrado Ya veremos Ya veremos Vamos contra este primero Vamos, vamos adentro Bueno, me queda intacto lo que sería el mago, ¿no? Incendio En cambio los 3 Eh... Yubei Iris Y... 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 ¿Quién más se quedó ahí? Ah, y Sir Daniel Eh... están recién Yéndose a recuperar Así que no creo que los pueda utilizar ahorita En esta batalla Así que... Todo es... Cuestión del mago Vamos a ver qué hace el mago A ver, ¿dónde están? Es en serio, ¿dónde se fueron? No, no No, no, no No, no, no Qué gracioso Está con la mano alzada Está como que los otros lo están apuntando a él Es que se alocan estos de acá, ¿no? Estos voces son fulles Ok, desactivan Eso es como tus minions, Grace No hay que ver que Agente Steel ha prevalecido Agente Steel está aquí No, no, no Ahora, no se alocan No, no No, no No, no No, no No, no No, no Es que estos pegan duro Eliminate a todos los los metas Pega duro sus minions están en combate mis agentes entrenan en todo el combate que existen pero no es verdad tus minions no son nada más que el mago vamos bueno ya llegó uno bueno ya llegó el barracudo el momento en que el estorbo el momento en que el estorbo ese agente ha desaparecido pero hay muchas más de donde llegaron y eso casi cerró el libro sobre John y Jane Steele y con eso el capítulo de los John y Jane Steele llega a su fin menudo montón de cadáveres señora Foxworth usted ha destruido a mis agentes pero nunca me capturará voy a reconstruir el programa Steele y cuando lo haga no creo que lo haré no 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 creo que vaya a ser nada usted luchaba para preservar y honrar el recuerdo del John Steele original en nuestro enfrentamiento ha perdido usted a todos los niveles yo lo sé y sin duda usted también lo sabe no necesito matarte señora Foxworth sin el programa Steele usted ya está muerta para mí adiós no necesito no necesito no necesito nada ok 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 ya tenemos acabado a ok 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 a ver saquemos no dejámosla ahí porque está está todavía recuperada a este lo mandamos a recuperar totalmente a este lo mandamos a recuperar totalmente no 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 ya no vayas incendio está escuchando no 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 ya también está recuperado ok a ver bueno hemos eliminado a nuestro cuarto si cuarto es súper agente ya nos faltan solamente dos tenemos a Olga la tónica que para mí es la más difícil que falta y tenemos a la estrellita la caja fuerte donde está que ya se me perdió eh se me perdió en serio ella sabe estar por aquí por Asia bueno ya saben de quién hablo de simetría la primer súper agente que nos atacaba bueno debe estar por ahí bueno creo que eso es todo por el día de hoy hemos logrado exterminar a nuestro cuarto súper agente se acabó lo que sería John Steel y Jane Steel así que con eso nos veríamos con este baile nos veríamos en el próximo capítulo hasta la próxima bye 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 y no 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 Gracias por ver el video.